Hola mis minis, bienvenidos un día más a mi canal ¿Vale? Y nada, pues para que fuerzas Que así estamos, para que hagan falta ¿Vale? Necesito que adelante, con fuerzas ¿Vale? A veces que vienen pruebas Vienen dificultades, pero siempre que está En la pericolación, yo como estás Quiero que te esfuerces un poquito más Que te puedes esforzar No lo sabía, ¿eh? Estar con tu compañero Al pie del callón, así como está él ¿Eh? Porque yo está protegiendo tu casa, siempre Y nada, pues eso, pues que cuando están un ratito juntas Comen un trocito de tarta, estarán en buena armonía Y para tu hermanos, que te lo merezco ¿Vale? Pues muchas gracias a todos Nada, vamos a... Tú eres mi niña a la que yo amo Tú eres especial, yo desde niña te he guardado Te he dicho que eres mía Y siempre estaré a tu lado Porque las puertas se te están abriendo Porque las puertas se te están abriendo Quitín Quitín Mira, hijo Pues nada, chicas Nos íbamos a ir al chiquipar Pero había cumpleaños y es un chiquipar Es un chiquipar muy pequeño Así que nada, nos hemos venido al parque Hola, Naima Hola Prima, mírame Qué mal lo pasó, chicas Todo digo Ay, que se va a caer Que se va a hacer daño Hola, bebé Hola, bebé Agárrate, no te sueltes, ¿eh? Sí Dile, prima No te sueltes Sí Mirad, chicas Ya viene el frío Está el carrito de los churros Qué buenos Hola, mis minis Bueno Son las nueve y media de la mañana Por eso mi cara Mirad Lo último que visteis creo que fue Que fuimos al parque Quería seguir grabando Pero llevo unos días malísimos Con dolores de huesos Y de barriga y de todo Así que ya no grabé más Y nada Ahora nos vamos a Zaragoza Nos vamos a la eco del peso Y os vais a venir conmigo Hola, papá Hola, papá Digo, hola, hija Ya me han venido a buscar, chicas ¿Nos vamos a...? ¿A dónde nos vamos? A ver cuánto pesa la India A ver qué me dicen del peso A ver qué dice la India Si la India poco pesara Como sea como su madre, ¿verdad? Creo que va a pesar dos kilos y trescientos Ala, mucho es eso Yo le he hecho 900 gramos Verdad, yo también como papá Mirad, chicas Vamos al campo Que quería venir mi papá Al caguetal Al caguetal Me ha dicho que miñita pesa dos kilos doscientos Eso Y le falta un mes y pico Pesará unos cinco Cinco más o menos Vead, chicas, mis padres ¿Dónde están? Buscando ropa para la India Hinchados en las ropas de niña Mirad qué zapatos Un 16 Bendito sea Dios Estamos en América Comiendo como los americanos Lo escuches Chicas, son las siete de la mañana Está el kitín con un montón de fiebre Tenía análisis de sangre Me tocaba y no he podido ir Porque no hace más que llorar Mamá, mamá, mamá Está con un... Mi chica Sara se ha calma un poco Pero os lo prometo Que ha estado dos horas Sin exagerar Dos horas llorando Mamá, mamá, mamá No sabía cómo ponerse Si he echado en brazos Luego se quería Volver a echar Ponerse así Apoyado aquí El pobrecito fatal Y ahora parece que se ha calmado un poco Bueno, mis chicas Aprovechando eso Os quería hablar unas cosas Llevo mucho tiempo Bueno, mucho tiempo Llevo unos meses que Que lo estoy pensando Pero nunca me paro en un vídeo Y lo hablo El otro día estaba mirando mis vídeos De tiempo atrás Y mis blogs Y todo Y me estaba diciendo Lo que tú estás grabando ahora No es el contenido Que tú quieres subir Y tú quieres mostrar Y tú quieres hacer A tu familia Virtual Esto no es lo que yo os quiero subir Ni la calidad Ni los vídeos Ni tantos cortes Ni tan poco contenido No A mí me encantaría Hacer los vídeos Como antes Como yo soy Natural Desde que me levanto Con mis niños Hasta por la noche Mis compras Como me organizo Como llevo mi casa La realidad Pero También me tenéis que entender Que ahora viviendo En la planta de arriba En la casa de mi suegra No es lo mismo No os puedo mostrar Mi día a día Yo sola Con mis niños Mis compras Mis comidas Mis limpiezas diarias No se puede Aparte Sabéis que estoy con un móvil Viejo Porque el mío bueno Se me rompió Se me rompió dos veces La primera la regla Y a la segunda Ya me di por vencida Porque cuando empiezan A fallar de la pantalla Mal Entonces Pues estoy un poco Bajoneada En esto de Youtube Por eso Porque no estoy subiendo Lo que yo querría Y porque el móvil No me acompaña Muchas veces Voy a grabaros Ayer os iba a grabar El culto Que vino visita Una visita tremenda Y no pude grabar De ninguna manera Porque a este móvil No le dio la gana De que grabase Así que nada Así que nada Chicas A ver si Puedo Cogerme otro móvil Lo primero Necesito otro teléfono Con este No voy a subir Con la calidad Que yo quiero Pero es lo que hay De momento Tampoco puedo estar Desaparecida Un montón Porque justamente Ahora Es La recta final De la India Y os lo tengo Que subir Y eso A ver si puedo Coger otro móvil Pronto Y a ver si pronto Ya puedo estar En mi casa Puedo estar con mis hijos Y subiros Lo que yo quiero Que veáis Siento que esto No es lo que yo soy No estoy contenta Con los vídeos Que subo Pero bueno Chicas Eso A ver si puedo Organizarme Y mejorar las cosas Pronto Y todo eso No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero